¡Oh! ¡Nuestra princesa es una persona tan encantadora que tiene una hermosa voz! ¡Por favor, perdóneme, princesa! ¡No lo volveré a hacer! ¿Te atreves a interrumpirme, guardias? ¡Llévenla afuera y castíguenla por mí! ¡Qué inútil! Pero parece que no es una buena persona. Esa princesa era Vera. Cuando tenía cinco años, su madre falleció por una grave enfermedad. Para compensar a Vera, el rey la quería y la mimaba mucho. Siempre le hacía regalos que a ella le gustaban. Aunque Vera tenía todo lo que quería, no se sentía feliz con su vida en el palacio. Vera miró el bosque lejano y se le ocurrió una idea. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Vera se dirigió a la casa del rey, donde estaba discutiendo los asuntos nacionales con sus enviados. Padre, ¿puedo ir al bosque a jugar mañana? Mi dulce hija, puedes hacer todo lo que quieras, excepto ir a ese bosque. ¿Por qué no puedo? Solo quiero ir un momento. He dicho que no, que es por tu seguridad. Ahora vete para que pueda trabajar. Pero Vera no escuchó a su padre. Si mi padre no me lo permite, yo misma pensaré en una manera. Vera salió en secreto al bosque. Inmediatamente se sintió atraída por la vista del lugar. Entonces vio una casa de dulces en llamas. Vera se acercó a la casa. Entonces se oyó una voz pidiendo ayuda. Ayúdame, por favor. Estoy atrapada dentro de esta casa. ¿Quién eres tú y por qué tengo que salvarte? Si me salvas, te daré mucho oro. ¿Se parece que necesito tu oro? Ir allí hará que mi pelo arda y mi piel se ponga fea. Deberías gritar más fuerte. ¿Quién sabe si alguien te oye y venga a ayudarte? Vera estaba a punto de irse. Sin embargo, esa mujer logró salir. Era la malvada bruja Yaga. ¿Ah? Una chica hermosa, pero el corazón no es tan hermoso. Me gusta mucho la gente como tú. Justo a tiempo cuando necesito una sirvienta. Te daré esta oportunidad. No esperó a que Vera respondiera. La bruja se lamentó. Yaga la llevó a una casa en medio del pantano, llena de criaturas terroríficas. La vista dentro de la casa realmente asustó a todos. Te volverás fea como tu alma. Y estarás en esta casa para siempre. Después de eso, su cara empezó a cambiar. Puedes intentar escapar, pero no funcionará. Te lo garantizo. Si no quieres ser golpeada, sírveme bien. No pienses nunca eso. Mi padre pronto vendrá aquí y te destruirá. Muy bien. Veamos lo dura que puede ser. Después de enfriar su temperatura, la bruja la llevó a una vieja habitación y cerró la puerta. Suéltame. Te lo ordeno. Después de gritar durante un rato, Vera se sintió cansada. Entonces se oyó una voz en alguna parte. Hola, pequeña. ¿Estás bien? Vera levantó la vista y buscó a su alrededor. Oh, criatura apestosa. Aléjate de mí. ¡Qué asco! Al llegar la medianoche, Vera sintió hambre. Nunca comeré ese horrible plato. Al día siguiente, la bruja volvió a ver a Vera. Al ver que seguía siendo dura, la bruja volvió a golpearla. Por la noche, volvió a ver pan en su cama. Aquello continuó durante muchos días. Al principio, Vera siempre creyó que su padre vendría a salvarla. Pero después de mucho tiempo, empezó a perder la esperanza. Padre, ¿por qué no has venido a salvarme? En realidad, no sé quién ha traído este pan para mí. Tal vez sea la única persona que se preocupa por mí. A la noche siguiente, Vera tenía curiosidad por saber quién había traído el pan, así que esperó. Más tarde, se oyó un pequeño ruido procedente de la esquina. Espera. No tengas miedo. El ratón se acercó. Así que eres tú quien me trae el pan. ¿Por qué quieres ayudarme después de haberte tratado tan mal? Porque me da pena. He vivido en esta casa durante mucho tiempo, siendo testigo de las criaturas que ella trajo aquí. Al principio, todas eran duras como tú, pero después ninguna fue capaz de resistirla. Eres un ratón muy simpático. ¿Sabes cómo salir de este lugar? Esta casa se utiliza para encarcelar a las almas sucias, lo que significa que solo puede elegir a los que tienen malos modales para servirle. Una vez que estés maldito, nunca podrás escapar de este lugar. Esas criaturas de ahí fuera solían ser humanos. A menos que la bruja sea derrotada, esta casa es indestructible. La princesa sentía que antes no trataba bien a todos los que la rodeaban, por lo que tenía que estar en esta situación. Así que soy una mala persona. Lo siento, yo... Así que fue este ratón el que te trajo comida. No me extraña que sigas siendo tan resistente. Déjame matarlo y ver lo resistente que puede ser. Tú, por favor, perdónalo. ¿No quieres que te sirva? Si perdonas al ratón, yo lo haré. Bueno, bueno. Pedirme que perdone la vida de un ratón. Muy bien. Le perdonaré la vida. Y tú, ve a trabajar para mí ahora. Desde entonces, Vera tuvo que hacer la tarea por ella. Vera fue testigo de cómo muchas otras criaturas de esta casa eran maltratadas por la bruja. Vera sintió compasión por ellas, así que cuando la bruja no estaba cerca, vino a ayudarles. Le dio al gato negro un trozo de carne fresca. Lubricó la puerta para que dejara de crujir. Le dio al perro de tres cabezas un gran pan. Y no se olvidó de ponerle un lazo al álamo. Mientras trabajaba, a veces cantaba lo que animaba a la casa. Todas las criaturas de aquí la querían. Hasta que un día, un sujeto se perdió en el bosque cerca del pantano. Yaga lo encontró e ideó un plan. No sé dónde escapar de este bosque. Voy a tener un nuevo sirviente. Convirtió su pantano y su fea casa en un lugar hermoso. Y no se olvidó de convertir a las feas criaturas del lugar en adorables. Tras ello, llamó a Vera para recordárselo. ¿Dónde está Vera? Ven aquí rápido. Tengo una tarea para ti. Tendremos un invitado. Prepara rápidamente una buena comida. Y recuerda llevar un manto para cubrirte la cara. Fue como Yaga esperaba. Más tarde, el sujeto llegó a su hermosa casa. ¡Qué casa más bonita! El propietario de la misma debe ser una persona amable también. Tengo que ir allí para pedir la salida de aquí. Hola, jovencito. Me pregunto qué te trae por aquí. Hola, señora. Mis amigos y yo estábamos cazando en este bosque, pero me perdí porque estaba demasiado concentrado. ¿Puede mostrarme el camino para salir de este bosque, por favor? Claro que puedo, pero ya está oscureciendo. Si caminas solo esta vez, habrá muchos animales peligrosos. Deberías quedarte aquí una noche. Mañana por la mañana te sacaré de aquí. Oh, eso sería genial. Muchas gracias. Por favor, pasen. Y hágalo a casajó con una deliciosa comida. Solo soy una persona que está de paso. No hay necesidad de que prepares una comida tan fastuosa como esta. He vivido en este bosque durante mucho tiempo, así que apenas hay nadie aquí. Al verte, me he emocionado mucho, así que siéntete como en casa. ¿Quién es esa chica y por qué tiene que cubrirse la cara? Ajá, esa es mi vieja criada. Tiene una cara fea, así que no quiere ser vista por nadie. De todos modos, comamos ahora antes de que la comida se enfríe. Después de la comida, Iaga llevó al príncipe a una habitación. Puedes descansar en esta habitación esta noche. Muchas gracias, son muy hospitalarias. La bruja estaba cansada después de haber tenido que usar mucha magia para que todo lo que la rodeaba se volviera hermoso. Quédate aquí toda la noche y vigínalo cuidadosamente. Mañana mi hermana vendrá y recogeremos su alma. Sí, señora. Esperando que Iaga durmiera como un tronco, Vera llamó a la puerta para despertar al príncipe. Se sobresaltó con la vista que tenía delante. No esperó a que el príncipe respondiera. Instó Vera. Tú, sal de aquí ahora mismo porque Iaga va a recoger tu alma mañana. ¿Eres la criada de antes? ¿Pero qué está pasando? Hace mucho tiempo. Iaga me trajo aquí y me hizo fea para servirle. La hermosa chica que viste es solo un hechizo. Ella te atrajo para que cayeras en su trampa. Salgan de aquí porque ella todavía está dormida. Todas las criaturas de esta casa son mis amigos. No te detendrán. ¿Pero qué hay de ti? No puedo dejarse. de este lugar hasta que ella sea derrotada. Pero no puedo hacer nada sola. Además, mi cara se ha vuelto fea. Así que no quiero salir a conocer gente. Al escuchar la historia de Vera, el príncipe ideó un plan. Tengo un plan. Solo tienes que... Al día siguiente, Vera cocinó una olla gigante de sopa. El olor era tan bueno que la bruja tuvo que acercarse a ella para olfatear. De repente, el gato chilló desde algún lugar, lo que hizo que Iaga se sobresaltara y se diera la vuelta. Inmediatamente, el gato se balanzó sobre su cara y la arañó. La sopa caliente la hizo saltar dolorosamente. Entonces vio un cubo de agua junto a la puerta, pero ella no sabía que Vera lo había puesto allí a propósito. La puerta se aprovechó de esto. Tú... ¿Cómo te atreves? Para, para, perro malo, para. En ese momento, el príncipe ya se había escondido detrás del árbol. Apareció y acabó con la bruja. Tras la desaparición, de Iaga, su casa empezó a temblar y a derrumbarse. Al ver que Vera dudaba, el príncipe le tendió la mano en dirección a ella. ¡Ahora eres libre! Todos estaban contentos, excepto Vera. Ella suspiró. Pero no sé a dónde ir ahora. Si estás de acuerdo, por favor, ven conmigo. Me ocuparé de ti. Las palabras del príncipe realmente conmovieron a Vera. Pero ahora soy tan fea que no quiero ver a nadie. Vera, la belleza de una persona no se puede juzgar por el aspecto exterior, sino por el corazón interior. Eres una chica con un corazón bondadoso que trató de ayudarme sabiendo que estarías en peligro. A mis ojos, eres la chica más hermosa. Muchas gracias por no rechazarme. Verá, eres tan hermosa. Gracias, príncipe. Esta vez, todas las demás criaturas volvieron a ser humanos. El príncipe la llevó a casa para recibir al rey. Se abrazaron felizmente. Resultó que ese sujeto era el príncipe del país vecino. Le propuso matrimonio a Vera y se celebró una boda. Juntos, vivieron felices para siempre.